Música ¿Quién soy y de dónde vengo? Mis rasgos son de Azteca ¿Por qué me invade el gusto y le entran las batallas? Tal vez porque en mí corra la sangre de los mayas O soy un indio náhuatl que vive en la Huasteca O tal vez porque soy tolteca o zapoteca Amo a mi territorio, soy de México entero Aunque me vean que calce mis guaraches de crucero Y aunque me vean humilde, luchar por la existencia Por más lucha que le hago, no escondo mi apariencia Así como me vean, vestido de ranchero De calzones de manta, de camisas voladas Yo seré tradiciones, de sientas detopadas Hacer lo que me gusta, ha sido lo primero Yo seré tradiciones, de sientas detopadas Hacer lo que me gusta, ha sido lo primero Soy Pame Chichimeca, con rasgos de otomí Creado en la serranía, y me dicen serrano Recorro los caminos de las cuestas Y el llano vivo en las cordilleras de Hidalgo a Potosí Huasteco, queretano, me dicen por ahí O muchos me distinguen al ver de mi sombrero Vestido de terlenca, o a veces de vaquero Son muchas las teorías que encierran mi existir De nada me avergüenzo, y les puedo decir Así como me vean, vestido de ranchero De calzones de manta, de camisas voladas Yo seré tradiciones, de sientas detopadas Hacer lo que me gusta, ha sido lo primero Yo seré tradiciones, de sientas detopadas Hacer lo que me gusta, ha sido lo primero Yo sé de arar la milpa Conozco de cultivos De plantar caña de azúcar Cultivar el nopal Sembrar maíz de riego, también de temporal Con ello a mis ancestros Yo los conservo vivos Mantengo el equilibrio, no pierdo los estribos Por ser puro y serrano, combato al mal agüero No lia aunque en mi bolsillo yo no traiga dinero Y aunque esté rodeado de envidias y racismo Pues yo seré quien soy, y sigo siendo el mismo Así como me vean, vestido de ranchero De calzones de manta, de camisas voladas Yo seré tradiciones, de sientas detopadas Hacer lo que me gusta, ha sido lo primero Yo seré tradiciones, de sientas detopadas Hacer lo que me gusta, ha sido lo primero Yo sé de la pobreza, también de la riqueza De andar en un buen carro, o montar a caballo De hambres, de calores, de fríos, un desmayo Yo sé sentirme noble y también sentirme pieza De andar entre la mugre, también en la limpieza Chambear en un establo, o andar de jornalero Andar de agricultor, también de carpintero Son muchos los oficios que yo hago con mi mano Porque soy 100% un creollo mexicano Así como me vean, vestido de ranchero De calzones de manta, de camisas voladas Yo seré tradiciones, de sientas detopadas Hacer lo que me gusta, ha sido lo primero Yo seré tradiciones, de sientas detopadas Hacer lo que me gusta, ha sido lo primero Me gustan los tambores, las polkas de acordeón Escuchar los mariachis, la música de banda Guitarras y marimbas cuando ando en la parranda Y al arpa jarocha, arrancarle un son Por ser tantos los gustos que hay en mi corazón Le doy gracias a Dios por ser un guapanguero Cantar es mi destino, y me dicen versero Expreso con orgullo que soy guanajuatense Y me alegro de ser un poeta jichulense Así como me vean, vestido de ranchero De calzones de manta, de camisas voladas Yo seré tradiciones, de sientas detopadas Hacer lo que me gusta, ha sido lo primero Yo seré tradiciones, de sientas detopadas Hacer lo que me gusta, ha sido lo primero De cantar no me arrepiento Porque el guapangu es vital Soy puro y soy natural Como las piedras y el viento La música es mi destino Cantar es mi compromiso Soy de un corazón macizo Como el árbol de ese encino Cien por ciento campesino Disfruto del sol y el viento Hacer sentirme contento Su presencia nuevamente Es como un sol refulgente Y de cantar no me arrepiento Soy cual grano de maíz Que depende a madurar Imposible de arrancar Si creciendo soy feliz Tan profunda es mi raíz Enraizo entre el pedregal Por eso soy inmortal Aunque vean que esté muriendo Siempre seguiré viviendo Porque el guapangu es vital Soy tan puro como el mar De la impunidad me río Soy tan libre como un río Imposible de atajar Vuelo cuando hay que volar O me escondo en el trigal Si me acosan me da igual Mi destino está en mi mano No dejo de ser serrano Soy puro y soy natural Andando en esta refriega Cundo en las mentes y bocas Soy firme como las rocas A mí nadie me doblega Y no cualquiera me ciega Por eso a nada me afrento Vivo feliz y contento Gracias a un Dios celestial Soy puro y soy natural Como las piedras y el viento No dejo de ser serrano Por eso a nada me afrento Y no cualquiera me afrento No dejo de serrano No dejo de serrano Y no cualquiera me afrento Y no cualquiera me afrenta De Guapango tengo sé, cada que escucho algún son, cada que escucho algún son, de Guapango tengo sé, aquí los despediré de mi bella población, porque siempre llevaré el son en el corazón. ¡Gracias! No siento tu retirada, no siento tu retirada, sino el recuerdo que dejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!